José María Gutiérrez Guti ha sido la gran novedad del entrenamiento de este lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas. El 14 fue baja ante el Valladolid por un esguince de tobillo y estuvo toda la semana pasada entrenando al margen del grupo y recuperándose en el gimnasio. Tras 10 días, este lunes, Guti ha vuelto al grupo, ha entrenado con normalidad y ha tocado balón junto al resto de sus compañeros. Buenas noticias para Pellegrini, que recupera uno de los hombres importantes para el trascendental choque de Liga de Campeones ante el Milán. Por lo demás, el técnico chileno ha entrenado con todos los disponibles. A la charla inicial han asistido todos los jugadores y después se han retirado al vestuario los tocados. Lasz, Metzelder, Gago, Cristiano Ronaldo y Van Nistelrooy. El resto han empezado ya a preparar ese partido ante el Milán. Carrera continua y estiramientos en la primera parte del entrenamiento para luego dejar que el balón tomara el protagonismo. Máxima concentración y un jugador entre los más buscados, Kaká. Por primera vez se enfrentará a su exequipo y sobre él se centrarán muchos de los focos antes de ese encuentro. El brasileño ha entrenado hoy con total normalidad y ha recuperado del cansancio acumulado por los partidos con las selecciones. Mañana, vuelta a los entrenamientos en la última sesión antes de ese clásico europeo, Real Madrid-Milán.